de la iglesia. Entramos ahora al mundo de los deportes y ya se encuentra con nosotros mi compañero Luis Canela. Luis ¿Cómo estás? Muy buenas noches terminó la fecha FIFA y naturalmente continúan las críticas especialmente del tricolor rumbo a la dirección de Guillermo Ochoa después del empate ante Venezuela. El técnico de la selección mexicana de fútbol José Manuel Chepo de la Torre dijo que el equipo está tranquilo ante el empate a un gol ante Venezuela y de paso exculpó al arquero Guillermo Ochoa de cualquier error en el gol de la igualada asimismo Enrique Mesa, director técnico del Cruz Azul, comentó que la actuación de Guillermo Ochoa en el arco fue buena y calificó como una falta de respeto hacia el arquero mexicano los cuestionamientos y las dudas que se han puesto en su trabajo. El ojito señaló que la zona desde la que Oswaldo Vizca Rondo, jugador venezolano remató, no era responsabilidad del portero. Creo que Venezuela anduvo muy ordenado, estuvo muy dinámico, apretó fuerte, complicó mucho a veces la salida, pero el equipo intentó también forzar la salida, forzar llegar con pelota dominada, tuvimos algunas llegadas interesantes, no supimos concretar para haber dado otra vez la diferencia a favor, pero al final el equipo está tranquilo porque es un gran esfuerzo y no se saca el resultado que normalmente pretende, que es ganar, pero bueno, nos vamos tranquilos. En Europa, los partidos de la Liga Española de Fútbol deberán disputarse este fin de semana. Una jueza en la Madre Patria determinó que un paro laboral en el calendario afectará a varios equipos, tanto a lo deportivo como a lo económico. La pelota sigue rodando. Al baloncesto, un punto fue la diferencia de vida o eliminación para los Buffs de la Universidad de Colorado en Boulder, los Buffs eliminados a solo un paso de llegar a la gran final del torneo nacional del baloncesto colegial en Nueva York, el NIT. CU eliminados en las semifinales. Esta tarde llegaron los cuatro finalistas del torneo nacional en CAA a la ciudad de Houston, Texas. El sábado se juegan las semifinales UConn, Butler, Commonwealth y Butler. Kentucky es el gran favorito. Localmente, nuestra estación hermana, María 1090 AM, le va a traer toda la emoción del partido inaugural de los Rockies de Colorado directamente desde el estadio Coors. María 1090 AM.